540 salidas registraron los bomberos de Pérez Celedón en los primeros dos meses del año. Con 220 atenciones, los enjambres de abejas encabezan la lista de emergencias atendidas, aunque la cifra de personas atacadas es mínima. Y de estas 220 son exactamente por emergencias con abejas. Bueno, es importante recalcar que de estas 220 solamente en cuatro oportunidades de estas se han visto involucradas personas que han sido afectadas por las abejas. Para decirles que es muy poco realmente el margen de ataque por abejas. La migración de abejas es normal en la época seca. Es por eso que las autoridades de bomberos hacen el llamado para mantener la calma en este tipo de situaciones. En la época seca empieza la división de enjambres, empieza la migración, andan buscando nuevas colmenas, hacer nuevas colmenas. Entonces por eso es que se da más, la gente es la que llama más. La gente se preocupa mucho por la abeja, llamarle la atención. Por la general la abeja si no está establecida no es agresiva. Bueno, ellas no son agresivas, son defensivas de su colmena. Si van de paso, si se pararon por ahí en un árbol, la pelotilla esa, dales tiempo. Uno o dos días y van y siguen la migración. En un segundo puesto de atenciones están los incendios en Charrales. En enero y febrero de 2019, el número llegó a 140 salidas para atender esa emergencia. Lo que es, bueno, nosotros lo llamamos quema de Charral, donde se involucra la quema agrícola, crema de maleza, basureros, bueno, hay la época seca y se incrementa increíblemente. De estas 500 que tenemos ahorita, 120, 130 atenciones es por este tipo de emergencia, por quema de Charral. El mal manejo de los desechos y las quemas agrícolas siguen siendo una de las razones de inicio de fuego. Totalmente, bueno, la mayoría son la quema agrícola que se está dando. Ahorita la quema, con la zafra de la caña, se da mucha quema de caña. Y aunque ellos manejen los permisos respectivos, la gente, la población en sí, siempre se va a asustar y siempre van a estar llamando a 911. Entonces, siempre vamos a ser despachados para revisiones en esos casos, a ver si de verdad hay problemas de amenaza de viviendas, que es lo principal. Cuatro o cinco incidentes es lo que, de enero a la fecha, verdad, que se ha atendido lo que son incidentes estructurales. Y el resto, el volumen de salidas, ya es diversos, cortocircuitos, accidentes de tránsito, materiales peligrosos, derrames, todo este tipo de emergencias que atendemos. Durante estos primeros dos meses, se atendieron cuatro incendios estructurales. También emergencias como accidentes de tránsito aparecen dentro de la lista de salidas del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón.